Hola, me llamo Zezimir y soy ilustradora y diseñadora mexicana. He trabajado tanto en 2D como en 3D, principalmente creando personajes para marcas. En proyectos que van desde libros, videojuegos, aplicaciones y hasta juguetes. Decidí experimentar con la ilustración 3D, ya que siempre tuve la curiosidad de saber cómo se verían mis personajes fuera de la pantalla. Algunos de mis clientes han sido Momiji, Facebook y Disney Parks, pero mis preferidos son los proyectos personales en los que puedo expresarme libremente y proyectar divertidos personajes que se encuentran en mi cabeza. A lo largo de mi vida profesional, he tratado de desarrollar un estilo que vaya de acuerdo con mi personalidad y mis gustos. Es por esto que mis creaciones se utilizo de referencia a la naturaleza, lo femenino e infantil. Me gusta observar los objetos que me rodean, reinterpretarlos y darles vida en forma de personajes que cuenten historias y que la gente se sienta identificada con ellos. En este curso de Domestika, les enseñaré cómo llevar sus creaciones de papel al 3D. Como proyecto final, les enseñaré cómo modelar un robot para que puedas usarlo con fines comerciales, en objetos que van desde stickers, posters, juguetes, prototipos y hasta en la cocina. Para empezar, les mostraré mi método para crear personajes desde cero. Esto les ayudará a desinhibirse al enfrentarse a una hoja en blanco. A continuación, les mostraré algunas referencias para empezar a crear un personaje para nuestro proyecto. Utilizaremos todos los dibujos que hicimos para crear un boceto final de nuestro personaje en Photoshop. Crearemos las vistas de nuestro personaje que nos ayudarán al momento de modelar en Maya. Les daré una introducción a Maya y a las herramientas básicas. Crearemos una barra personalizada a la cual estaremos utilizando a lo largo del proyecto. Para ir entendiendo el programa, crearemos un modelo muy básico con polígonos primitivos. Con estas referencias, empezaremos a modelar la estructura básica. Definiremos bien nuestro personaje y agregaremos unos accesorios que lo acompañan. Ya con nuestro personaje terminado, crearemos un mundo donde exista, con un fondo y unos elementos a su alrededor. También les explicaré cómo agregar colores, materiales y las luces adecuadas para este proyecto. Les explicaré los motores de render que usa Maya y algunos parámetros que se pueden modificar dependiendo del uso final del proyecto. Ya por último, les mostraré algunas aplicaciones comerciales y sugerencias para que usen sus personajes creados en 3D. Para realizar este curso, solo necesitas conocimientos básicos de dibujo. No es necesario que tengas un conocimiento previo de 3D, ya que en este curso iremos paso a paso hasta finalizar el proyecto. Este curso va dirigido a ilustradores, diseñadores, dibujantes o cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del 3D. Acompáñame y lleva a tus personajes a una nueva dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!